Y ahora nos comunicamos hasta Irlanda, donde se encuentra el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de Epidemiología en el Ministerio de Salud de Nicaragua y experto internacional de la Unión Europea para analizar el avance de la pandemia en nuestro país y el abismo que hay entre los datos oficiales y la tragedia que se vive en los hospitales y en los hogares. Doctor, el Ministerio de Salud anunció que el número de muertos por COVID-19 ha ido disminuyendo en las últimas tres semanas y anunció que esta semana que está concluyendo hubo únicamente nueve fallecidos. Pero la información que ha recabado Confidencial con fuentes que están solamente en cinco de los 19 hospitales indica que esta semana hubo más de 100 muertos por COVID-19. ¿Cómo se puede determinar la tendencia real de la pandemia en Nicaragua? Mira, la determinación de la tendencia real de la pandemia en Nicaragua es muy difícil porque hay oculto mucha información que el gobierno no libera acerca del número de muestras que se hacen, el número de resultados positivos, el número de pacientes que atienden a la emergencia, el número de pacientes hospitalizados en Tubao. Hay una serie de información que se necesita. Y intencionalmente, desde el principio de la epidemia, el gobierno ha optado por ocultar esta información, lo que hace difícil poder incluso hacer modelos matemáticos con esa exactitud que nos permitan prever a dónde vamos a llegar. Entonces, todo lo que se ha hecho está basado en informaciones de otros países y estimaciones hacia el aire. Entonces, el observatorio está haciendo un gran esfuerzo por obtener información, pero todavía se queda corta para la dura realidad que el pueblo está pasando en sus casas en este momento. ¿Qué lectura se puede hacer de esos datos de los hospitales que, repito, no representan la totalidad de los centros hospitalarios del país y tampoco representan la situación que está viviendo la población en sus hogares? Hay una tendencia que se ha registrado también de muchas personas que no están acudiendo a los hospitales por miedo al contagio y hay también un registro de fallecidos en hogares que no murieron en hospitales. Mira, lo que esta información nos confirma y que está más acercada a la realidad es que el COVID está en todo el territorio nacional, el COVID está produciendo muertes, pero lo que se puede observar en las últimas semanas es que hay un cambio en la dinámica de la demanda de servicios por parte de la población. La población al principio tenía mucha expectativa y creía que los hospitales y los centros de salud iban a resolverle el problema y lo iban a atender apropiadamente. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que la calidad de servicio, además de que está vigilada por comisarios políticos que están en cada hospital, director, que son los que deciden quiénes reciben servicio y quiénes no reciben servicio. Entonces, la gente poco a poco se fue dando cuenta que era inútil llegar a un hospital porque te están dando la receta y las indicaciones de que vayas a buscar todos los materiales hospitalarios y luego de esto, en cuanto pones al paciente dentro del hospital, ya no lo vuelves a ver ni a un muerto porque te los encierran en una bolsa plástica negra y no sabes si el que tienes en la caja es tu pariente o no. Entonces, la gente ha cambiado la dinámica. La gente, en lugar de estarse sacrificando en frente a los portones, de estar en una sala ahí con una cantidad más de gente infectándose más de COVID, han decidido por quedarse en sus casas en los casos leves y moderados. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente, muchos de los casos van a resolver, pero los casos que se complican van a llegar tarde al hospital. Ayer había un caso de una persona que era con mucho dinero desde el mercado oriental, un gran comerciante que hace mucho negocio y que se complicó porque él logró comprar el tanque de oxígeno, logró comprar todo, ponerlo en su casa, que recibiera la atención, tenía médico, tiene dinero para cubrir esos gastos, pero la saturación de oxígeno empezó a bajar a 70, a menos de 80 y él empezó a tratar de buscar camas y no encuentran camas. Pero cuando decimos camas, tenemos que tener claro que un paciente ya a ese nivel de complicación no es una cama normal a la que necesita, ya necesita una cama con acceso de oxígeno completo a altas concentraciones, es más, necesita muy probablemente, está muy cerca de intubación y ese tipo de camas ya no están disponibles. Entonces, llaman a todos los hospitales, llamaron al bautista, llamaron al manolo, llamaron al alemán y no encontraban camas. Él, que es una persona pudiente, y eso pasó ayer en la noche, o sea, los hospitales están llenos, no hay espacio para los pacientes. Tenemos el caso, por ejemplo, del hospital alemán nicaragüense, que es el principal centro hospitalario de referencia establecido por el Ministerio de Salud para la pandemia. El número de fallecidos en este hospital ha disminuido de un promedio de 20 a 30 diarios a 15 fallecidos diarios esta semana. Un día fallecieron 12, otro día fallecieron 23, otro día 14, pero la media se mantiene en 15. Y por el otro lado, el número de pacientes COVID disminuyó de 290 a 180. Pero la demanda en emergencia, y esto es lo que dicen fuentes médicas y trabajadores de salud de este hospital, la demanda en emergencia se mantiene igual, y se mantiene llena. Es normal durante la epidemia que hayan días o semanas, que hay un pequeño descenso, pero eso no es indicatorio bajo ninguna circunstancia de que la epidemia ya ha desaparecido. Para que esto pueda considerarse un descenso real, tiene que haber por lo menos 3, 4 semanas de descenso continuo. Entonces, que haya un momento de respiro, que los casos no están exacerbados ahorita, o que no están ingresando muchos pacientes, y que las cámaras bajan un poquito, es normal. Pero incluso en los mismos Estados Unidos, en este momento hay un repunte, ya después que venían bajando los casos, se empezaron a aumentar nuevamente por las aglomeraciones que se han dado, y entonces ya hay un repunte en por lo menos 10 ciudades de los Estados Unidos de casos de COVID. Entonces, es absolutamente normal, no vas a tener todo así, solo subiendo. Van a haber semanas que sube, otras que baja un poquito, deja de descansar el personal, pero después vuelve a subir. Y es la conducta normal epidemiológicamente hablando del COVID. Y hay que estar preparados porque esta epidemia no ha pasado y no hemos llegado todavía a los puntos más álgidos de la epidemia. Estamos acercándonos a ello. Volvamos a la información oficial. Si uno sigue con atención los reportes del MINSA de las últimas tres semanas, ellos están diciendo que el número de contagios cada semana está disminuyendo. Por el otro lado, el informe del observatorio que se brindó anoche habla más bien de un incremento del 20% y su expansión prácticamente en todos los departamentos del país. ¿Cómo se puede determinar cuándo se llega a ese momento pico que usted señalaba? Bueno, aquí hay que ver la realidad que se vive por parte del Ministerio de Salud, las autoridades de salud y el racional que podría estar detrás de por qué están manejando estas cifras, porque no están apegadas a la realidad. Y lo que más hace suponer es que están tratando de bajar la curva lo más posible, enviando a la gente a sus casas. Y ese racional puede estar ligado al deseo que ellos tienen de las celebraciones futuras que vienen para el 19 de julio y querer mostrar un país en normalidad, un país en el cual ya todo está bajo control e incluso llegar a decretar la victoria sobre el COVID encima de todos los cadáveres y encima de todos los pacientes nicaragüenses que están en este momento pasándose. Entonces, la intencionalidad del Ministerio nunca ha sido clara. Además, ellos están actuando fuera del Reglamento Sanitario Internacional. Ellos no han tenido un plan nacional validado por la OPS OMS y eso lo confirmó la carta a las exministras. Ellos no han reportado ninguna de las solicitudes de verificación de la OPS OMS. Eso significa violación a los artículos 6, 7 y 10 del Reglamento Sanitario Internacional. El no tener un plan de salud es una violación al artículo 6 y 12, porque incluso le dan todos los elementos técnicos de cómo hacer el plan nacional. Entonces, el gobierno está actuando completamente fuera de marco de regulación sanitaria internacional y están haciendo lo que quieren con los números. Entonces, ya incluso tratar de entender cuál es la lógica es muy difícil. Pero la realidad que nosotros vivimos es como a tres niveles. Lo que el gobierno reporta, lo que el observatorio reporta y la realidad que estamos viendo del sufrimiento de la gente en las casas. Usted mencionaba hace un momento esa tendencia de la población a quedarse en casa para atenderse y por el otro lado hay un llamado a la cuarentena voluntaria que han hecho los médicos, la comunidad científica con el respaldo de los gremios del sector privado, de las iglesias y de otros sectores. ¿Se puede valorar si esta cuarentena voluntaria tiene un impacto real en el contexto de la crisis sanitaria? Mira, ahorita puede ser que la cuarentena voluntaria está contribuyendo, porque en todos los países de Europa, cuando se establece una cuarentena, obviamente no es una cuarentena total soportada por el gobierno y todas las instituciones. Incluso, aunque hay notas de apruebo de la Iglesia Católica, del COSEP, no hay una integración de ellos para conformar un comité de emergencia que tanto se necesita para apoyar esta convocatoria a una cuarentena voluntaria. Entonces, se necesita la organización de la sociedad civil para soportar esta cuarentena voluntaria. Entonces, ¿qué sucede? No la podemos medir a lo inmediato, pero debe estar contribuyendo porque reduce el periodo de transmisión o la velocidad de transmisión de un paciente infectado a seis, cuatro, a menos uno. Entonces, ¿cuánto es? Y la gente tiene conciencia. Managua está más desierta. Muchos de los lugares vas a ir y están cerrados y realmente ha habido una respuesta. Entonces, yo creo que hay dos fenómenos trabajando juntos aquí en la aparente reducción de esta semana de la visita hospitalaria. Uno, la colaboración de la gente a reducir la transmisión a través de la cuarentena voluntaria. Y dos, el rechazo a la mala calidad de atención y politizada que se está dando en los hospitales. Entonces, la gente prefiere quedarse en sus casas, conseguir los tanques de oxígeno, conseguir las medicinas, pagar al médico, igual van a estar el mismo dinero. Y luego, si las cosas no van bien, por lo menos tener una muerte digna. Saber que el que estás poniendo en el cajón es tu familiar, porque mucha gente se va con incertidumbre y aunque se tengan que hacer los entierros rápidos, pues por lo menos la familia tiene más confort de que ha apoyado y cuidó de su relación. Es más humano que lo que estaba pasando en los hospitales con mucha gente muriendo y después los tiran en una bolsa negra y no se sabe ni quién era quién. La gente es inteligente. La gente no se deja y sabe, si me están maltratando en los hospitales y no me están tratando como humano, me quedo en casa. Y aquí nos vamos con todo. Las causas de los fallecimientos, prácticamente no hemos visto nunca un registro oficial del Ministerio de Salud de un hospital que falleció por COVID-19. Los fallecimientos se atribuyen a la neumonía típica y a otro tipo de comorbilidades, como dice el Ministerio de Salud. Pero desde hace más de cinco semanas el gobierno suspendió la publicación del boletín epidemiológico semanal que permitía comparar esta crisis sanitaria con otras epidemias, particularmente con la neumonía. ¿Qué consecuencias tiene la suspensión de esta información? Usted estuvo a cargo del epidemiológico en el Ministerio de Salud. ¿Por qué suspenden este boletín? Lo primero que le tengo que dar es una mala noticia. Porque dice que no ha visto ningún certificado de función que diga COVID. Y la mala noticia es que nunca lo vas a ver. Porque el gobierno ha instruido específicamente no poner COVID en ningún certificado de función. Se van a ir con las causas que ellos orientan que se les pueda poner el certificado de función. Entonces nos vamos a quedar con la esperanza de ver algún día un certificado legal de defunción que diga COVID. Entonces eso no lo van a hacer y están extremadamente orientando eso. Como parte de toda la estrategia de ocultamiento de información, ¿qué pasó? Al principio cuando empezó la epidemia había acceso libre a los boletines epidemiológicos. Pero por ejemplo incluso nosotros mismos podíamos ver el incremento de la malaria, el incremento del dengue. Entonces el gobierno descubrió que esa era una arma que les estaba sirviendo en contra de ellos. Y el doctor Hernández hacía unos análisis completos acerca de la neumonía y decía cómo se estaba incrementando. Entonces ellos decidieron simplemente ocultar esa información porque no estaba en beneficio de ellos. Y lo más fácil es suspenderlo. Y como no están obligados a producirlo al pueblo y no tienen ninguna estrategia de comunicación en salud para orientar y beneficiar al pueblo nicaragüense, pues suspenden el boletín epidemiológico. ¿Qué va a significar? Que seguimos a ciegas. Seguimos sin saber dónde estamos como país y la epidemia disparándose por todo el territorio nacional. ¿Cómo se puede evaluar de manera comparativa a lo que está ocurriendo en Nicaragua con otros países con esa ceguera de información o más bien censura de información que está a la vista, pero por el otro lado no se pueden ocultar los fallecimientos, los entierros de express, las muertes en los hospitales o en los hogares. Según los datos oficiales, la tasa de letalidad sería del 4%. Según lo que informa el observatorio, que tendrá su propio subregistro, es del 28%. ¿Cómo anda Nicaragua en relación a los patrones de América Latina? Mira, lo de la tasa de letalidad que tiene ahora el 4% fue una cosa que les preocupó a ellos y lo corrigieron rápidamente. El 9 de mayo, cuando sacaron el primer reporte a 250 casos para poder bajar la tasa de letalidad que tenían de 25 casos y 8 muertos, daba 32% de letalidad. Entonces esa era la tasa de letalidad más alta del mundo. Se enteraron del error matemático que estaban cometiendo y decidieron empezarlo a corregir inflando el número de casos y reduciendo el número de muertos, que es lo que siguen haciendo. Entonces bajaron la tasa de letalidad 6%, 4%. Pero todo eso son procesos matemáticos que lo hace el Ministerio de Salud para facilitar como que la tasa de letalidad promedio en Nicaragua es normal. La tasa de letalidad internacional para el coronavirus es menos del 2%. Entonces ya Nicaragua, estando al 4%, está dentro del promedio internacional. Pero la diferencia fundamental de cómo comparar a estos países es muy simple. Los otros países están enfrentando un problema sanitario, un problema de salud que afecta a todos los ciudadanos independientemente de su color político, de su raza, de su credo religioso. Y es lo que está pasando en Nicaragua. Ha muerto de todos los sectores políticos, incluyendo gente del gobierno, diputados, ministros. Esa visión de que era un problema sanitario real, que era un problema sanitario internacional, no se aplicó en Nicaragua. Se aplicó de que el COVID era algo de los puchitos, era algo de la derecha golpista y entonces no se iba a hacer nada para que esta gente muriera. Pero no se percataron de que este virus no respeta ni a ellos mismos. Entonces esa es la diferencia en el principio epidemiológico de enfrentamiento. Los países responsables a nivel mundial han tomado esta epidemia como un problema de salud pública, un problema sanitario, no un problema político. En Nicaragua se definió como un problema golpista, como un problema completamente de la derecha y entonces a la derecha hay que tratarla humanamente, infrahumanamente y hay que dejarla morir. Por eso decidió no hacerse nada y no tomar ninguno, ni las evaluaciones de riesgo que le pidió la OPS, ni el plan epidemiológico sanitario, ni las políticas de salud pública. Nada de eso fue entregado por parte de Nicaragua porque se definió que era un problema político de los golpistas. ¿Qué esperaría usted el próximo martes? El gobierno debería informar, como en todas partes del mundo diariamente, cada 24 horas al día sobre la pandemia. Ahora los informes lo brindan semanalmente el próximo martes. ¿Puede el gobierno alegar, de acuerdo a la tendencia que ya ha mostrado, que está aplanando la curva, que se reducirá más el número de fallecidos y de contagios? ¿Tendría esto algún tipo de credibilidad ante la OPS o ante la comunidad nacional o internacional? Mira, Carlos Fernando, ellos no engañan a nadie. La misma OPS lo tenía claro. La misma OPS venía dándole seguimiento al crecimiento de la pandemia. Eso fue, por ejemplo, cuando la OPS, el 2 de abril, en la carta, vuelvo a la carta de los ministros, porque es muy importante toda la información que hay en esa carta acerca de la ilegalidad y la falta de cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional por parte del gobierno. El 2 de abril, ellos pidieron una verificación de 63 casos, que fue un conflicto que hubo con la OPS para el 28 de marzo. El 8 de abril, ellos piden que le aclaren la situación del taxista, que ya es propagación comunitaria. Ya hay circulación comunitaria y la OPS se lo está alertando. Y el 28 de abril, la OPS le pide la verificación de 316 casos, si yo recuerdo bien, en la carta, que es cuando ya le está diciendo a OPS, ya estás entrando a fase de crecimiento exponencial. Y ellos nunca respondieron. O sea, la obligación del Reglamento Sanitario Internacional es que la gente, el gobierno debe estar en contacto con los organismos internacionales cada 24 horas, con reporte de lo que está pasando cada 24 horas. Entonces, en Nicaragua, a la larga, va a sufrir muchas restricciones de exportaciones, muchas restricciones de inmigración. Si quieres ir a cualquier país, te van a poner restricciones de 14 días de cuarentena antes de dejar de entrar. Y van a haber muchas repercusiones internacionales, además de la cantidad de muertos. Y lo otro importante aquí es que, obviamente, con el próximo reporte que podemos esperar el martes, que lo van a seguir bajando. Van a seguirlo bajando porque le urge aparentar poca circulación de coronavirus para las celebraciones y las aglomeraciones del 19 de julio, que por ende, por la alta circulación que hay en el país, va a ser un rebrote y un repunte muy fuerte para todos, sobre todo aquellas familias que participen en esas aglomeraciones. Y ya lo están viendo, o sea, son los propios militantes, los propios paramilitares, los mismos diputados, son la misma gente que participa en esto, los primeros que han empezado a morir. Entonces, simplemente no hay respeto para el derecho de la vida del nicaragüense.